Bien, una buena noticia, esto está avanzando bien rápido. Alejandro Urzúaga, analista económico de OpenBBK y también de la Universidad Andrés Bello está con nosotros. Alejandro, gracias por estar acá. A ver, cuéntanos un poquito por ahora. ¿Cómo es esta pensión garantizada universal PGU que ayer pasó por la comisión bien rápido y con unanimidad? Mira, la buena noticia es que tanto los dos candidatos presenciales en su minuto apostaban efectivamente a mejorar las pensiones. La buena noticia de esto es que ya de forma automática estamos dándole una cobertura adicional a las personas más vulnerables. Esto agarra al 80% más pobre, más vulnerable de la población chilena a lo que seamos. Tomamos, ¿no es cierto?, estos dos millones y medio de personas que son mayores de 65 años y digo, perfecto. Y las voy dividiendo de día en día, ¿no es cierto?, de día en día según ingresos. Y la gente que es del 80% más hacia abajo de menores ingresos tiene automáticamente esta pensión garantizada universal de 185 mil pesos y entre el 80 y el 90%, que es el noveno quintil, o sea, decir, perdón, va a ir con gradualidad hasta llegar a cero. La gracia que tiene esto es que, como muy bien le decía la nota, es complementario. Vale decir, si yo estoy jubilado y tengo 200 mil pesos, voy a recibir automáticamente 185 mil pesos más, llevando mi renta a 385. Ahí está la gráfica. Exacto. Lo que va a pasar inmediatamente, si esto es promulgado, se aprueba y todo, el que hoy día recibe la pensión básica solidaria, que está en 176 mil. Eso, ojo, está en 176 mil a la gente que es mayor de 75 y está en 170 a la gente que es 172, a la persona que son entre 65 y 74 años. Ahora, ¿desde 65 años? Ahora, ¿desde 65 años para todos? Y, ojo, obviamente, la gente nos va a hacer la típica pregunta que puede salir acá, ¿qué pasa con la pensión básica solidaria? La pensión básica solidaria simplemente deja de existir. Reemplaza la pensión garantizada universal a la pensión básica solidaria o al Pilar Solidario. Ahora, en la práctica, para quienes reciben, solamente la pensión básica solidaria va a subir 9 mil pesos. 9 mil pesos, correcto. Que ahí por ahí hay algunos detractores que dicen, es revoca plata, esto no es un incremento importante, para ellos será un incremento de 9 mil pesos. Exacto. Pero, vamos a ver, esto todavía se está discurriendo, pero, por ejemplo, para los que hoy día reciben pensión, este 80%... Viene a complementar lo que ya reciben. Eso es bueno explicarlo, porque ahí les va a subir harto. Exacto. Si yo, por ejemplo, me jubile y tengo una pensión, ¿no es cierto?, de 200 mil pesos, como vemos en la gráfica, automáticamente voy a ser acreedor también de, voy a cumplir con los requisitos de tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de también adquirir esta pensión garantizada universal, que son 185, y me va a llegar un ingreso lineal de 385 mil pesos. Y la otra buena noticia, aquí esto es, el requisito es haber cumplido 65 años de edad, no pertenecer al 10% más rico de la población de 65 años mayor, acreditar residencia en Chile, ya, de al menos 20 años, desde que tengo 20 años de edad. Esa es una de las características, y tener, ¿no es cierto?, una pensión menor a la pensión máxima, que es de un millón de pesos. Con esos cuatro requisitos, yo automáticamente voy a recibir, o sea, vale decir, yo puedo tener 70 años, puedo estar jubilado y ganar 100 lucas, y además tener un sueldo adicional, y si más van a complementar. En este caso, como tenemos en el último slide, o sea, en la última parte de este slide, tenemos un sueldo de 400 mil pesos, porque estoy activo, más 185, y voy a llevar mis ingresos a 585 mil pesos. O sea, esto también va a ser un incentivo para aquellas personas de 65 años o más, que están con buena salud, que tienen ganas, que quieren, y hay muchos que están en actividad laboral, y les va a convenir, porque van a recibir el sueldo, más la pensión con un incremento, entonces se suman. Y la otra, yo diría que si lo vemos, la segunda mirada un poco negativa que le encontramos a esta pensión de la pensión universal, que es que efectivamente es para personas independientes del sexo mayores de 65 años, y las mujeres en Chile, en efecto, se jubilan a los 60, entonces, si alguien tiene, por ejemplo, una mujer que está jubilada, que gana 300 mil pesos, 200 mil pesos, lamentablemente, hasta que no cumpla los 65, no va a agarrar, ¿no es cierto?, esta pensión garantizada universal. Sería como las dos grandes críticas que tuvo este sistema en su minuto. Esto es un beneficio universal, dice, garantizado universal. Es decir, a todos los jubilados, independiente, que sean AFP, IPS y rentas vitalicias. A todos. A todos. A todos, a todos. Simplemente el requisito es estar dentro del 80% más vulnerable, le llega 100% a estos 185, y entre el 80% y el 90% hay una gradualidad que se va achicando, ¿no es cierto?, y es complementario, como tú muy bien dices, al ahorro profesional individual que tengamos, independiente, inclusive puede ser hasta Capredena, que es la gente que está metida en el sistema de la Fuerza Armada, y, ojo, y un tema importante, esto será de cargo fiscal, ya vale decir, es administrado por el IPS, por el Instituto de Provisión Social, vale decir, no pasa por la AFP y tampoco constituye ingresos que después vayan a reducirme algún tipo de impuesto. Hay que hacer algún trámite, bueno, hay que ver cómo termina la bajada, pero supone que va a ser automático. Mira, la gran gracia que hemos tenido durante el año 2021 que está terminando, es que estuvo el famoso IFE, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia, que de alguna manera para poder optar a él, tuvimos que inscribirnos a través, ¿no es cierto?, del sistema de Chile Atiende, ¿no es cierto?, del registro social de hogares. Entonces, hoy día hay un amplio catastro de este proceso, entonces lo más probable es que yo tenga que prácticamente validar con mucha celeridad mis datos para poder optar a este beneficio. Entonces, una de las gracias que tiene, ¿no es cierto?, este avance que tuvimos durante, con temas de registro social de hogares, durante el año 2021, también debería afectar muy positivamente esta iniciativa. ¿Cómo esto también va a ser una buena noticia? Porque hubo personas que tenían poco ahorro en, por ejemplo, en el sistema AFP, y con los retiros del 10%, millones de personas se quedaron sin nada, se quedaron sin ahorro previsional. Correcto. O sea, ellos ahora van a tener algo. Exacto. Y este monto de 185 mil pesos, Gonzalo, también está pensado para la gente que esto cubre la necesidad mínima, la línea de la pobreza, ¿vale? Es decir, con este sueldo, con este ingreso, de alguna manera, la gente va a poder alimentarse, ¿no es cierto?, y sobrevivir, entendiendo, ¿no es cierto?, lo que se entiende como línea de pobreza, que son los costos mínimos que tenemos, ¿no es cierto?, para poder tener un techo y va a poder alimentarnos de una forma adecuada. Hay otra discusión, Alejandro, y me gustaría ver tu punto de vista desde el análisis económico, no desde el punto de vista político. Hoy día la línea de la pobreza está en... 178 mil. 179 mil, 180 mil pesos, más o menos. Van a ser 185 si se aprueba, sí. Pero si tú desglosas por la inflación que tenemos, el costo de la vida alto que tenemos, 185 mil pesos, ¿para qué te alcanzan en la práctica? Porque si tú solamente contabilizas, movilización, cuentas, techo, no te da. Entonces, ¿la línea de la pobreza está bien actualizada para el estándar de inflación que tenemos hoy día? O sea, sin duda que cuando los procesos inflacionarios se generen con mayor velocidad, obviamente, no es cierto?, estas brechas son más grandes. Si volvemos a lo que pasaba hasta el año 2020, en donde tenemos una inflación que está en torno al 3 y al 4% como techo, de alguna manera era subible. Pero obviamente, si me llego a tener, no es cierto?, una cadena inflacionaria que me lleva a 10% anual, un 15% anual, obviamente va a ser, lo importante va a ver bajo qué mecanismo lo podemos mejorar de alguna manera, de no esperar todos los meses de enero donde se actualiza. A lo mejor puede ser, la mejor solución sería el tenerlo, por ejemplo, automáticamente indexado a un UF. Si yo tengo este monto de pilar, no es cierto?, de pensión garantizada universal anexada a un UF y automáticamente le voy a ir anexando a un incremento en mi pensión en función, no es cierto?, de cómo va mejorando, de cómo va subiendo la inflación. Yo creo que ahí tendríamos un elemento importante. ¿Por qué los sueldos y las pensiones, por ejemplo, no están en UF? Porque todo el UF sube, sube, sube y algunos dicen, bueno, si estas cosas, si los sueldos, si la pensión estuviera en UF, tal vez andaría al mismo ritmo de... Por lo general, hay que recordar que el UF nace como un instrumento que lo que buscaba era promover el ahorro. Sale, no es cierto?, en el gobierno del presidente Alessandri porque lo que pasaba es que estábamos en un ciclo hiperinflacionario, entonces, vale decir, yo no tenía ningún incentivo en ahorrar. Yo, por ejemplo, ahorraba 100 y cuando sacaba mi plata, por ejemplo, cuando yo metía la plata a ahorrar, yo compraba 100 manzanas con la plata que metía y cuando retiraba ese dinero, por mucho interés que no se pagaba el banco, yo me había vuelto y compraba 50. Entonces, decía la gente, bueno, ¿qué incentivo? Se llama unidad de fomento. Y lo que buscaba la unidad de fomento era unidad de fomento y ahorro, era que la gente empezara a ahorrar. Es un poquitito el contexto histórico que tiene la UF. Entonces, obviamente hoy día vemos que las viviendas y los seguros, yo de alguna manera mantengo acostado el valor de lo que es mi proceso. Yo, obviamente hoy día, cuando tenemos este proceso inflacionario también brusco, empieza a tener cada vez más relevancia y nos empezamos a plantear estos elementos. Yo creo que sería, en este sentido, el usuario es un poco más difícil porque no se paga, la moneda cambia nuestra hacia el peso chileno, no la UF. Pero, ¿no es cierto?, para este tipo de pensiones garantizadas universales a lo mejor sería una buena idea también tenerla anexada, ¿no es cierto?, en UF, porque obviamente la gente más vulnerable, la tercera edad, pensando que hoy día no está en condiciones muchas veces salir a trabajar, ayudarla, ¿no es cierto?, y que por lo menos su dinero siga rindiendo, entre comillas, lo mismo que rendía cuando me dieron al principio. Eso yo creo que sería una buena medida, por lo menos, en este paridad solidario. Estamos conociendo un poquito más de este proyecto de pensión garantizada universal, la PGU, pensión garantizada universal, que está avanzando, ayer avanzó en las comisiones y si todo anda a ese ritmo, podría esto materializarse incluso en febrero, dicen. Sí, correcto. Dicho eso, tú hablabas de que esto va a beneficiar a más o menos 2.300.000 pensionados en nuestro país. Correcto. Pero que están hasta el tope del 80%, ¿no? Del 90. Del 80 totalmente. El 80 lo tiene seguro, exacto. Totalmente hasta el 80% de lo que hemos conocido del registro social de hogares, ¿cierto? Correcto. Pero también llegando hasta el 90%, pero entiendo que en degradé. Con gradualidad, exactamente. Bajando, o sea, entre el 80 y el 90. Ojo, y todavía en ese sentido, Gonzalo, no tenemos claro cuál va a ser la gradualidad. Simplemente la autoridad ha anunciado que se va a llevar a cero a la medida que nos saquemos más al techo del 90%. La persona a lo mejor está entre los 84 y va a tener, no los 185, 170 y algo, pero todavía esa gradualidad aún todavía las autoridades no lo van a conocer. Hay varios elementos que todavía tienen que irse haciendo más nítidos, ¿no? La bajada, ¿verdad? Cómo esto llega y en fin. ¿Es fácil de implementar esto? Sí, como yo te decía, hoy día tenemos afortunadamente el registro social de hogares nos permitió actualizar mucho y un tema también muy importante, este es un proyecto de ley que todavía se está discutiendo, entonces para que efectivamente se haga realidad tiene que estar aprobado, se van a juntar el día 3 de enero, 4 de enero la autoridad del Parlamento para efectivamente seguir que este proceso avanzara y si todo sale bien que esperamos que se sea porque de alguna manera lo decía ya el ministro Cerda, el ministro Hacienda que los dineros ya están comprometidos de alguna manera, esto representa este esfuerzo un 0,95% del PIB del Producto Interno Bruto, entonces de alguna manera estos 3.000 millones están de alguna manera ya cubiertos con la necesidad y unas pequeñas estaciones tributarias que tienen que ir ajustándose para llegar a estos minutos, entonces la primera recomendación de esto aún no es ley, está en proceso de discusión, va con muy buena fuerza, esperamos que efectivamente lleguemos a estos montos pero todavía no está materializado, si alguien tiene duda importante, a lo mejor empezar a llamar a Chile Tiende al, creo que si no me equivoco número 1511 y preguntar, bueno, ¿qué características tengo yo si efectivamente estoy dentro del registro saldo hogares, en cuál es la clasificación que yo tengo, también un factor que puede ser importante para ayudar? Actualizarlo, porque a lo mejor la situación ha cambiado, siempre es bueno mantener actualizado el registro saldo hogares porque si hay algún beneficio, ¿no cierto?, algún beneficio, ¿no cierto?, que pueda tener de protección social por parte del gobierno, está implementado. Además que aprendimos durante todo el año de la entrega del IFE que a veces las personas cuando actualizaban el registro o se inscribían por primera vez y ahora prácticamente todo el mundo está inscrito, quedaban como 300.000 personas sin inscribirse, pero al actualizarse se demoraba un rato en hacer la actualización. Exactamente, tomaba como un mes incluso. Inclusive, claro, yo se te podría llevar si yo no lo hago de una manera desincrónica que a lo mejor el primer mes que sería el pago de febrero no lo recibe, lo recibiría recién en el mes de marzo. Ojo, y este tema tampoco es retroactivo, entonces es importante estar también siempre activo, generalmente las políticas públicas no son retroactivas, yo no vuelvo hacia atrás. Si yo por ejemplo me había equivocado en hacer el IFE no me voy a ganar el IFE de atrás, sino que simplemente aquí en adelante. Vale.